no es bueno y trata de no dejar de tentar de disfrutar tu propiedad en las temporadas en que te genere el mayor ingreso eso también es importante porque hay gente que dice no, pero yo me quiero dar el gusto y 24 de diciembre y primero de enero tiene que ser en mi propiedad yo te digo, lo puedes hacer que seas consciente de lo que estás sacrificando de tu inversión claro hay un costo asociado que si estás dispuesto a pagarlo ningún problema que es el costo de oportunidad que es el costo de dejar esos arriendos para ti mismo